Ante los hechos presentados en los últimos días, los cuales han alterado el orden público en la región, las autoridades locales del Catatumbo se muestran preocupados, pues es la población civil la que se ha visto afectada. Nos dejan muy preocupados porque siempre hemos trabajado, siempre estamos anhelosos de tener un territorio, una región con mucha tranquilidad, donde el comerciante, donde toda la gente esté en una dinámica enfocada en lo que es el emprendimiento. Entonces todas estas situaciones no dejan sino depresiones y esas depresiones conllevan a que los municipios y la ciudad de Ocaña, pues no se repunte a lo que es el desarrollo socioeconómico que anhelamos para todos los ciudadanos. Presidente de la Asociación del Municipio manifiesta haber abandono por parte del Estado y pide que se tenga mayor inversión social en esta importante zona del país. El Estado debe hacer una intervención integral en el territorio, no solamente militar, sino que también debe apuntarle a cómo reactivar la economía a través de la infraestructura, a través de medidas y políticas que favorezcan e incentiven a la inversión en todo el territorio. Eso creo que generaría unas dinámicas laborales que contribuirían a lo que es el desarrollo que todos anhelamos. Observamos las oportunidades para el trabajo, si en el territorio se ve la inversión en la infraestructura, pues se generan unas dinámicas agradables para lo que es el crecimiento económico en nuestra región. Población civil y autoridades locales siguen a la espera de proyectos de inversión social que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, para así mitigar aquellas problemáticas que alteran el orden público, afectando el desarrollo del catatumbo.